¡Lololololololo! Apoyarte en tercera y viajar donde sea, yo te vengo a ver! Vida cada vez, apoyarte en tercera, y viajar donde sea, yo te vengo a ver. Vida cada vez, apoyarte en tercera, y viajar donde sea, yo te vengo a ver. Vida cada vez, apoyarte en tercera, y viajar donde sea, yo te vengo a ver, venga Alcalá vamos, reaccionar, reaccionar, reaccionar ya de una comitera, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vida cada vez, weiter atrás en tercera, y viajar donde sea, yo te vengo a ver, venga Alcalá, reaccionar, reaccionar ya de una comitera, karra, reaccionar ya de una comitera. Desde pequeño yo te empecé a seguir, poco a poco me enamoré de ti, cuando juegues te presto a tu lado, no me falles a cala, yo nunca te he fallado. Desde pequeño yo te empecé a seguir, poco a poco me enamoré de ti, cuando juegues te presto a tu lado, no me falles a cala, yo nunca te he fallado. ¡A micro, por favor! ¡A micro, por favor! ¡No, no, 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 no! Van pasando ya los años y te sigo animando y no puedo arrepentirme de este amor. Apoyarte a donde vayas para que nunca me caigas Cantaremos con más fuerza, con alcohol Es el mejor, es el orgullo de la peña El marcador, cada partido que jugará El marcador, animándote estará ¡Oe oe! 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 El Alcalá es el mejor, es el orgullo de la peña El marcador, cada partido que jugará El marcador, animándote estará ¡Oe oe! 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 ¡Oe oe oe! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, 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 dale! Los putos filiales fuera de la liga de la tercera. Los putos filiales fuera de la tercera.